de facebook y youtube bueno pues aquí para mostrarles que ya tengo lo que son los crossover que voy a utilizar para los medios que voy a poner de 8 pulgadas los crack estos son los los crossover pasivos que voy a poner y bueno pues van a decir que a lo mejor la marca no es muy buena o etcétera pero pues la verdad por el precio y el uso que se les va a dar no es de gran exigencia pues decidí adquirir esto como saben pues aquí es donde va aquí se conecta el amplificador las salidas del amplificador van aquí aquí que dice el midrash o medio se traduce aquí va a ir lo que es la bocina de 8 pulgadas y el twitter pues van a ser estos los harden balas estos son los que estaremos usando en el cajón el cajón me lo entregan mañana posiblemente ya he terminado y listo para instalarse pues para los que no vieron como son las bocinas o la bocina que voy a instalar son 150 watts rms esta viene siendo la bocina 8 pulgadas y el modelo es ktm 804 este montando para que estén al al pendiente de la instalación igual este pues lo que es el cajón estaremos pintándolo pues yo pienso que igual que el que el del set de medios el ktm en color negro básicamente va a quedar igual simplemente pues con la bocina más grande no 8 pulgadas y pues el twitter vamos los crossover que ya los tenemos aquí la verdad pues se ven bastante bien aquí viene lo que son las bobinas filtros resistencia etcétera y bueno pues eso son la marca es de xr bueno hay amplificadores hay restauradores debajo de esta marca bocina me parece que también hay eso también los hay de cuatro días para hacer de medios de cuatro días los que traen el medio otro bocina o parlante que es como de tres o cuatro pulgadas y pues el twitter que en este caso vendiendo como aquel o son más chiquitos de los de seda entonces ya los conocen y bueno pues eso sería todo amigos de facebook y de youtube mañana para que estén al pendiente de lo que va a ser el montaje de estos componentes de la marca crack y bueno pues esperando que estén bien les mando un saludo recuerden si tienen alguna duda comentarios sugerencia pues ya saben háganlo déjenlo en los comentarios ya sean en facebook o o en mi canal de youtube ahí estoy para para ayudarlos y bueno ya lo estamos viendo saludos o en mi canal de youtube y bueno ya lo estamos viendo y bueno ya lo estamos viendo y bueno ya lo estamos viendo